Pero, por ejemplo, es que es complicado porque cuando ya estás bien enamorado, porque al principio se portan muy bien y te enamoran, y ya cuando estás bien enamorado o bien enamorada y empiezan a sacar su verdadero yo, pues ahí cómo le haces, pues ya estás bien enamorado, ilusionado. Es difícil, pero bueno, ahí está el Sandritsch, el que lanza, que levanta la voz. Oigan, ¿y qué creen? Otro problema de puros pedos. El pedo rama, le vamos a decir. Porque, ¿se acuerdan que ayer se estuvo comentando en varios programas de este actor Juan Ríos Cantú? Este actor muy guapo, es un actor que ha hecho muy buen actor, por cierto, ha hecho telenovelas, teatro, de todo el cine. Ayer se comentó que había tenido una situación muy complicada con un maquillista de Michoacán que se llama Amaury Delgado, que tiene 25 años. Que ellos en todo este medio, pues, se conocieron en algún proyecto, en algo así, se gustaron, se mensajearon, y, pues, tuvieron la relación. Pero la Gigi lo cuenta muy chistoso, porque yo lo vi con él ayer. Lo cuenta muy chistoso. Este, que, pues, bueno, ni pa' qué te entran especificaciones. Nada más les cuento que en TV y novelas hablaron que tuvieron un encuentro sexual y que, pues, que después de ahí este niño Amaury se había sentido mal de la garganta. Por total que le pasaron una bacteria porque como, pues, como le comió la parte posterior y por allá hacen la cosa. Entonces, pues, eso se lo llevó al otro y, pues, se lo trajo. Ahí le salió esto. Hay una infección muy fuerte. Y él lo buscó y le dijo, oye, ¿cómo estás? Este, ¿tú todo bien de salud? Y Juan Ríos dijo, sí, todo bien. ¿Por qué no? Pues, yo no. Fíjate que a partir que estuvimos juntos, pues, traigo una infección muy grande y, pues, me gustaría que me apoyaras, pues, con las medicinas, aunque sea. Y dice Juan Ríos, no, pues, yo estoy muy bien, yo no tengo nada. Tu rollo, ¿no? Totalmente. Entonces, a Mauri mandó los mensajes, mandó las conversaciones y dio entrevista para la revista TV y Novelas, en donde habló de esta situación. Pues, ya Juan Ríos de la, este, Juan Ríos Cantú, Juan Ríos Cantú, ya se defendió y subió el siguiente comunicado, fíjense, que dice así, comunicado a la opinión pública al público en general. En días recientes, una publicación de espectáculos y otros medios han dado voz a una persona que dice haber sufrido abuso de mi parte. Ah, que, ah, porque dice él que como hizo, a ver, es que me voy a cuidar mucho mis palabras, que aunque fue consensuado, porque él fue a su casa y todo, si hubo abuso, ¿por qué? Porque dice que él, pues, hizo que le comiera tal cosa que fue, o sea, que eso no lo quiso hacer, que todo lo demás, pero eso no, y sí cuenta como abuso, ¿no? No estoy enterado aún y se me ha notificado de una denuncia formal. Exhorto al joven a llevar el tema a las instancias legales correspondientes, ya que me interesa, ya que quede perfectamente claro que bajo ninguna circunstancia he cometido algún tipo de violencia, ¿saben a qué? A su persona, ninguna otra. O algún acto que implique coacción, coerción, uso de la fuerza y o violencia. Mi carrera está hecha a base de trabajo y esfuerzos en alguno de los proyectos o mi participación en ellos se va afectado por declaraciones infundadas e infamias. Mi respuesta será por la vía legal. No voy a permitir que dañe mi imagen de la forma que él y algunos medios lo hacen a través de difamación y la extorsión. Demostraré con pruebas ante las autoridades la falsedad de esas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Niego la acusación de manera categórica y me pongo a la disposición de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Juan Ríos Cantú. Pues muy bien el comunicado que le da Juan Ríos Cantú. Perdón, chicos, qué memoria es. Me parece muy bien. En ningún momento está haciendo más guateque. Él está invitando a este muchacho a que lo haga de manera legal. Él cooperaría con las autoridades en caso de que obviamente se le requiera y está protegiendo su imagen y su carrera. Porque a ver, ¿qué pasa, chicos? Esto es bien complicado. Yo siempre voy a escuchar cuando alguien tenga algo que decir, pero hay personas que mienten y ¿qué pasa? Pasan a afectar a la otra persona y ya se le cayeron trabajos y ya se le cayeron proyectos por quién sabe qué o no cuentan las cosas como realmente son. Entonces yo creo que Juan Ríos lo dice muy bien y aquí sí lo tengo que decir porque le encuentro tanta lógica a lo que pone. O sea, si te hicieron tanto daño en algo, ¿cómo vas a un medio a hablar? Vas primero a las autoridades. La verdad. O sea, vas primero a las autoridades a levantar una denuncia y así después quieres hablar a un medio, ok. Pero ¿cómo no lo hacen la vida? O sea, ¿cómo no sabemos que ese chavo quiere fama? Y en verdad es muy loable, es muy coherente, es muy comunicativo lo que dice el señor Juan Ríos Cantú en este comunicado. Entonces, al final del día lo hace muy bien. Vamos a ver qué pasa. Creo que si este niño Amaury tiene algo que denunciar, que vaya a las autoridades, eso va a hablar mejor de él que nada más haciendo guateque en las revistas de espectáculos. Eso pienso yo. Yo no sé si pasó, yo no sé si esto... Ahora, pues ahí estaban los mensajes de que hubo una situación, pero él lo dice, Juan Ríos, nada fue en coacción. Todo fue consensuado. Y en los mensajes todo parece ser consensuado. Nada más este tema del cual, cómo fue que le pasó la bacteria, pero bueno, eso por eso, para ver hasta dónde queda que vayan las autoridades. Porque él aceptó, el niño Amaury, aceptó meterse con Juan Ríos. Esa es la verdad. Dice por acá, Luis A.S., en los textos no se ve como algo forzado, la verdad. Rocío Castillo seguro tuvieron una relación exclusiva. No, exactamente. O sea, no, fue algo casual, algo que se antojaron y se quisieron ir a meter un revolcón. Este, pero a lo que voy es, si tuviste un daño, no vas con telenovelas, vas con las autoridades. Esa es la verdad. Pero bueno. Ay, Dios mío, dice, por hecho, entonces engañó a su esposo porque recientemente en una obra de teatro le pidió matrimonio a su pareja. No sé si esto tuvo que ser, o sea, de temporalidad no sé. No sé si fue de antes de la pareja o después o durante. No lo sé. Aquí el tema es que lo llevan las instancias legales. Oscar Sánchez. Estamos hablando en serio, Oscar Sánchez. Dice, pero ¿quién le manda a besar el milarruga sin saber el estado de San Juan? Ya, mira, no me quiero reír. Que lo lleven a las instancias que te tienen que hacer y que esto se lleve por la vía legal. Por lo pronto, muy bien el comunicado de Juan Tresca. Adiós. 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 Gracias.